Bienvenidos a un nuevo vídeo en Pucela Play, el canal oficial del Real Valladolid. Hoy os vamos a contar 5 curiosidades que seguro no conocías hace 5 minutos de Roque Mesa. Comenzamos. Roque Mesa nace el 7 de junio de 1989 en Telde, un municipio de la isla de Gran Canaria. Con solo 15 años tiene que abandonar la isla para dar el salto a la cantera del Levante. Cuatro años después, con 19, regresa a la isla para fichar por el Huracán de Tercera División. Antes de firmar por la Unión Deportiva Las Palmas, Roque Mesa formó parte de las filas del eterno rival, el Club Deportivo Tenerife. En la temporada 2017-2018, Roque se convierte en la venta más importante de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. 12 millones y medio de euros paga el Swansea City de la Premier por su traspaso. Uno de los rasgos más característicos de Roque Mesa es su bigote, que ha llevado durante varios años. Pues esto se debe a una apuesta que hizo con su mujer. Le prometió que no se lo quitaría hasta que le llamara la selección española.